Con Albán Lozada y Unai Amenada. Circuito Éxitos. 11 con 39 minutos de la mañana. Bueno, vamos a conversar acerca de la necesidad, necesidad de leyes para motorizados. En una ciudad tan concurrida como esta, donde hay una gran cantidad de motorizados y las leyes de tránsito no son del todo claras para los ciudadanos que se trasladan en moto en Caracas. Es habitual que los inconvenientes, los accidentes, los enfrentamientos se den en las vías de la capital entre conductores y motorizados. Y un ejemplo de esto fue lo que ocurrió hace aproximadamente dos semanas cuando personas en moto obstruyeron la autopista Francisco Fajardo debido a las lluvias. Y precisamente para tener un mejor contexto y hacer un análisis sobre las leyes, hoy tenemos como invitada acá en Agenda Éxitos a Lilian Romero, fundadora y directora de ASO Tránsito. Bienvenida Lilian, gracias por aceptar la invitación al programa. Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Qué será lo que pasa, Menávar? Bueno, es la lluvia. No, hoy no. Pero el cielo está azul. Pero bueno, a veces las comunicaciones no responden como uno quiere. Pero sí, de verdad, oye, lo que pasó en estos días en autopista, y ojo, estamos en plena temporada de lluvia, eso puede pasar en cualquier momento. Claro. Digamos, las imágenes que se hicieron virales correspondían al distribuidor de Altamira, pero eso pasa en muchas autopistas, en muchos sitios de nuestra capital, donde, bueno, en medio de un gran aguacero, pues los motorizados utilizan los puentes para cobijarse, a pesar de que se han hecho algunos, ¿cómo se llama?, refugios, etcétera, pero bueno, parecería que no son suficientes o no están bien ubicados, no sé. Ya tenemos la línea telefónica a Lilian Romero, fundadora y directora de ASO Tránsito. Lilian, gracias por atendernos. Te saludamos a Albany Lozada y Unaya Menabra aquí en Agenda Éxitos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lilian. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y felices de tenerte con nosotros, bueno, para que conversemos acerca de la necesidad de las leyes para motorizados. Y estábamos recordando que hace unas semanas, bueno, cayó ese palo de agua, Lilian, y los motorizados estaban debajo de un puente en la Francisco Fajardo, pero ¿qué significaba eso? Que eran tantos, 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 que los conductores no podían sencillamente pasar, seguir adelante en la vía. Sí, señor, y les tengo una noticia. Son tantos y van a ser más. Porque acuérdate que tenemos ensambladoras en Venezuela, el parque automotor está muy costoso, y los jóvenes ahorita su opción es obtener una moto que es más fácil de obtener porque están a bajo costo. Sí, claro. Dígame. Sí, sí, no, te estoy escuchando yo, mucha demanda, ¿no? Claro, claro, porque hay muchas, hay muchas, hay varias competencias entre motores, entre fabricantes de motos, ensambladoras de motos, y han bajado los precios, y los jóvenes prefieren obtener una moto y trabajar, ir al mercado a trabajar de delivery, de moto-taxi, que es más rentable que trabajar en una empresa privada, o en un servicio privado, o público, y entonces se van a incrementar más. Esa es la noticia que les tengo. Y tenemos ese gran inconveniente ahorita, porque son jóvenes entre 15 y 30 años que están comprando motos sin educación vial y salen a la calle a trabajar. Entonces vamos a tener más motorizados todavía. Claro, no, pero obviamente eso es una realidad con la que hay que vivir, pero uno no termina de entender, yo recuerdo que hace algún tiempo las autopistas no podían ser utilizadas por los motorizados, se trató como de limitar precisamente por el peligro que representaba, sobre todo para el motorizado, que cualquier accidente, pues bueno, el parachoques es el cuerpo del motorizado, ¿no? Entonces se les impedía ir en las autopistas. Pero eso luego se relajó, se permitió que se utilizaran, y termina siendo un peligro sobre todo para ellos. Y en el caso, por ejemplo, la lluvia del otro día, pues es una incomodidad para todos, porque por guarecerse de la lluvia, terminan trancando la autopista de lado a lado, ¿no? Fíjate tú, en el 2011 se saca un reglamento parcial para el motorizado, ¿ok? En el cual los motorizados en Venezuela no estuvieron conformes con eso. ¿Por qué? Porque los mandaban a circular por la derecha, cerca de la acera, y para ello eso era riesgoso. En ese reglamento se le autorizó que podían conducir por la autopista siempre y cuando lo hicieran por el hombrillo. En ese reglamento. En ese reglamento salió eso. Ahora, cuando tú eres motorizado, ¿qué pasa ahorita? Que no hay educación vial. Entonces, cuando tú eres motorizado, tú tienes que saber que te vas a exponer al frío, al calor, a la lluvia, y tienes que estar equipado para eso. Entonces, nosotros como conductores no somos... Se volvió a caer. Claro, la primera pregunta que uno se hace... Bueno, uno, dice Lilian Romero, fundadora y directora de Aso Tránsito, que sin educación vial están todos estos conductores, pero tampoco hay leyes claras porque hay un reglamento parcial. Pero uno lo primero que se pregunta es, si por ejemplo tienen que tener un equipamiento especial para poder conducir aunque haya lluvia y no obstaculizar el paso del resto de conductores en carros, camiones, autobuses, etcétera... Ajá. La gran pregunta es, ¿tienen ellos que comprar ese equipamiento, por ejemplo, los delivery, o tendría el empresario que los contrata que comprarle ese equipamiento? ¿Cómo funcionaría esto también? Porque sobre eso tiene que haber leyes claras también, ¿no? Alguna regulación. Sí, yo creo que en muchos de esos casos incluso la moto es del propio motorizado. Sí, la moto, pero el equipamiento... Y el equipamiento también, el casco, el impermeable, ese tipo de cosas. Exacto. Y logrado eso es un gasto, el gasto corre por el propio motorizado porque se terminan convirtiendo, no sé si el término será adecuado, como una especie de empresa unipersonal, ¿no? O sea, ellos prestan un servicio... Correcto. Y ellos asumen todo el costo que implica la prestación de ese servicio. Ahora sí tenemos de nuevo a Lilian Romero. ¿Quién estoy? Ajá. Lilian. Seguimos escuchando, hablando acerca de que la necesidad que existe es que estos motorizados tengan su propio equipamiento para protegerse de las inclemencias del tiempo. Exacto. Tienes que estar preparados, pero eso está... Lo importante de todo esto es dar educación vial porque los muchachos, como te tú dices, lo que son los que son, lo que están teniendo más accidentes aquí en Caracay, en Venezuela, a partir de 15 a 20 años, a 30 años de edad, están teniendo siniestros viales. Estos jóvenes no saben cuáles son las normas de seguridad al transitar en moto, cargar guantes, un impermeable con reflectividad, un casco con visera, que de verdad le permitan que se refresque por dentro del casco y no se empañen. O sea, todo esto no lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Se resguardan y perjudican a las demás personas. Ahora, Lilian, ¿quién tiene la responsabilidad de educar a este grupo de conductores? Porque, como tú dices, cada vez va a haber más motorizados en nuestra ciudad capital. Y eso pica y se extiende porque, es cierto, no tienen cómo comprar un carro. Obviamente tienen que comprarse una moto para poderse ganar la vida. Pero con esta proliferación de deliveries que los queremos, los amamos, claro que sí, pero que hay que organizarlos. ¿Quién tiene la responsabilidad? El gobierno. Tiene que capacitar. Abrir los campos. Mira, te acuerdas, en el 2008 existía aquí en Venezuela la CIAPET, que se encargaba de edad de educación vial en las escuelas, en los liceos, en las universidades, incluso por medio de asociaciones a nivel nacional. Esto se perdió. Y ciertamente no hay educación vial. Incluso son pocos los medios que se encargan de esto. El gobierno tiene que organizar, tanto para sus propios oficiales, que tampoco cumplen, que no cumplen las leyes, como para la población. ¿Por medio de qué? Por medio de tránsito terrestre, por medio de asociaciones. Dar educación vial, porque es la única manera de salvar vidas, porque esto se está haciendo un caos. Te digo algo, los motorizados, es un gremio. Entre ellos, aunque no se conozcan, se apoyan, ¿me entiendes? Porque se está formando un gremio, como se formó en 2012, donde si una persona, un motorizado, cae en el pavimento, pues llegan mil motorizados. Esto se va capaz de control. Porque antes teníamos, por lo menos, educación vial, pero ahora no tenemos. Incluso hago un llamado a las empresas que venden las motos, que su publicidad está hecha sin casco. Invitan a las personas a andar en exceso de velocidad, a ser imprudente, que te vas a comer el mundo, con caballito de hierro, voy a hacer pirueta. Pero no te educan. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Está aumentando la cifra de fallecidos y de personas que van a presentar algún tipo de discapacidad. Por acuérdate, cuando caes en un pavimento, vas a tener una lesión. Puedes sufrir hasta una fractura del femur y tener después consecuencias hasta que estés grande. O sea, eso no lo explica. Y esas son las lesiones más leves, porque en muchos casos se llega a la muerte. Y en otras oportunidades también vemos prácticamente familias completas, ¿no? A lo mejor está papá, mamá y un muchacho, dos muchachos en el medio, y, bueno, corriendo el riesgo que todo eso implica. Creo que en el estado de La Guaira lo habían regulado. Sí, pero la cosa es que yo no sé ni siquiera si hay suficientes fiscales de tránsito, si hay suficientes autoridades para atender esa situación. No los hay. Y si tú ves, los funcionarios no utilizan casco en muchas oportunidades, y sus vehículos también están en mal estado porque no tienen seguridad vial. No saben lo que es educación vial. Te cuento que hace años nosotros teníamos el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre. Esa gente duraba 10 años, 20 años capacitando, serán expertos en tránsito terrestre. Ahora tenemos jóvenes que estudian en la PNB, en la Policía Nacional Bolivariana, y le dan una capacitación de 40 horas en el tránsito. Entonces es imposible que tú con 40 horas conozcas todas las leyes de transporte terrestre, sepas cómo levantar un siniestro, sepas por qué es importante el uso del casco, por qué es importante que las motos y los cauchos estén en buen estado. Eso se desconoce. Entonces necesitamos incrementar la seguridad vial porque las ciclas están aumentando diariamente. Ese es el llamado que yo hago en todas mis redes sociales. Y lo que me llama la atención es que los mismos jóvenes en las redes sociales me mandan a callar. Me dicen que no, que el que tenga miedo a morir, que no nazca, que ellos van a seguir haciendo su pirueta. Y eso es increíble. Yo soy impactada con la juventud de ahorita que no entienden por qué es importante bajar la velocidad, por qué no puedes hacer un caballito en plena vía, por qué no puedes zigzajear, que es lo que más ocasiona accidentes de tránsito aquí en Venezuela. El zigzajeo entre vehículos no lo entienden. Incluso en estos días me escribió uno y me dijo ¿por qué no puedo adelantar por la derecha? No puedes. Es muy peligroso. No lo entienden, Lilian. No lo entienden. Y lo miran a uno feo. Uno tiene luz de cruce porque se va a meter, por ejemplo, eso lo vivo yo a diario. Cuando vengo a la emisora, pongo luz de cruce. Cuando voy a cruzar al estacionamiento para que los parqueros me abran el portón y yo entro, ¿no? Bueno, si viene un motorizado por la derecha, es que no entiende, pero ¿por qué yo tengo que cruzar? Señora, apártese. Ah, o sea, es el ego también. No, no, no lo entienden. Y entonces sienten poder porque dicen con el vehículo puedo manejar contrasentido, puedo adelantarme. Y entonces creen en su consciente que nada más el uso de la corneta te va a abrir paso. O sea, yo tengo derecho de paso. O sea, esto es una anarquía total que hay que controlarla desde ya. Por eso es que necesitamos un nuevo reglamento para motorizados, que es difícil controlarlo. Sí, los motorizados son muy difíciles controlarlos porque se han hecho un gremio y bueno, están basados en que la economía está mal y necesito ir a trabajar. Sí. Y necesito resolver. Son las 11.50, Lilian, pero tenemos que hacer una pausa a esta hora. Me gustaría al regreso hablar, bueno, si ustedes tienen algunos artículos, algunos elementos que deberían incorporarse, algunos que deberían quitarse, otros sustituirse, otros ampliarse, en virtud de la nueva realidad que tiene la situación del país. qué aporte se puede hacer para ese reglamento que tú nos indicas que debería ser reformado en este momento. Pero hacemos publicidad y ya venimos con más de esta conversación a propósito de las leyes para los motorizados en las ciudades. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Sonidos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué debería, Lilian, incorporar este reglamento o qué debería suprimir este nuevo reglamento de acuerdo a su experiencia y a su criterio allí en Azotransito? El reglamento del 2011 a mí me pareció excelente. Lo único que no estaba de acuerdo en ese reglamento es circular por la derecha a menos de un metro de la acera. Pues sabemos que aquí todo el mundo estaciona por la derecha en las vías y era muy peligroso para el motorizado. Entonces se habló de que agarraran el canal que ellos tienen rápido, ¿cierto? Ese es el único. O hacer canales especiales para los motorizados. Ahora, ¿qué deberíamos hacer ahorita? O sea, limitar el uso de motos en la autopista. Por lo menos, ahorita están saliendo muchas motos eléctricas pequeñas que están transitando por la autopista. Incluso en estos días había un escoter en la autopista. Entonces eso hay que limitarlo. Dependiendo de la cilindrada, puedes conducir por la autopista y los otros van a utilizar sus vías rurales como tiene que ser. Volver al reglamento del 2011 y ordenar a los motorizados. Cada motorizado, dependiendo de lo que haga, de lo que trabaje, un chaleco que represente lo que está haciendo. Si es un mototáxi con el chaleco anaranjado, si es un funcionario con el chaleco verde, si es una persona normal que está transitando, que lo utiliza para ir, para venir a su trabajo, un chaleco amarillo con reflectividad. Tener su equipamiento, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Tener su equipamiento de seguridad dentro de la moto. Y si es posible, me encantaría que hicieran esto, que cada placa tenga, que la placa se ponga en el casco integral del motorizado. Como para llevar un control, ¿ok? Porque de verdad que esto se presta también para la inseguridad. Porque muchos saben que la mayoría de los delitos se cometen en moto cuando son atracos. Y entonces deberíamos tener un orden y el registro de delivery y el registro de mototaxi. Y eso incluso deberían llevarlo también, por ejemplo, las motos oficiales, de cuerpos de policía o cuerpo de Guardia Nacional o del Ejército, etc. Porque muchas veces uno los ve sin ningún tipo de identificación. Sí, exactamente. Las motos y los vehículos de los funcionarios descoltan sin ningún tipo de placa. Y se permite y ya estamos acostumbrados. Eso no puede ser. Ellos deben tener su placa verde de oficial. Y si es de una embajada, de una parte diplomática, tiene que ser rojo. O sea, para eso están las placas. No podemos permitir que porque tú seas del gobierno, ¿verdad? O trabajes en el gobierno, no me cumplas con la ley. Porque entonces, ¿qué pasa? Se crea un resentimiento. Entonces, el motorizado de oficial que anda en la calle normal le dice, bueno, pero si el funcionario no lo cumple, no lo voy a cumplir yo. Mira, Lilian y Unai, yo he visto hasta motorizados con pasamontañas y no los paran. Y uno dice, ¿quién puede ser esa persona? O sea, en un país donde sabemos que hay delincuencia, por el amor de Dios. Pero bueno, hace falta que la autoridad haga acto de presencia para este tipo de situaciones. Claro, pero uno tendría que ir incluso más atrás, tiene que ir a que haya un fomento para que haya más fiscales de tránsito, más personas que se ocupen de custodiar ese tipo de cosas. Porque vamos a estar claros, el ser humano, si no tienes a alguien enfrente que te quiten, que te limite cuando estás haciendo algo mal, lo seguimos haciendo mal. Eso pasa aquí y en cualquier parte. La gente necesita leyes y funcionarios que hagan cumplir las leyes. Pero si eso no existe, terminamos una gran anarquía, ¿no? Claro, pero hay que homologarlo. A ese funcionario que esté en la calle, hay que homologarlo, ¿ok? Hay que homologarlo en tránsito terrestre para que sepa qué es lo que va a pedir y no nos pase como están haciendo los videos virales, que te piden una factura de un destornillador o algo así. Entonces tú dices, no, tienen que homologarlo, capacitarlo, que sean especialistas en tránsito y transporte terrestre. Porque si no, de verdad, esto va a ser muy complicado y va a haber mucho duelo en las carreteras porque muchas personas jóvenes están muriendo en la carretera. Lo que pasa es que no les prestamos atención, pero todos los días uno que anda con el vehículo ve a un motorizado tirado en la calle. Entonces eso es un gasto público que el gobierno puede evitarse siempre y cuando haga una buena educación vial. Eso es todo. Y que reciba ayuda porque el gobierno no quiere recibir ayuda de las asociaciones. No te doy estadística, no me puedes ayudar, soy yo solo, no vas a poder solo. Necesitas ayuda de los profesores, de los medios de comunicación y de las asociaciones. Si no, se van a perder muchas vidas en el pavimento. Y eso depende de quién, del gobierno central, de las alcaldías, de las gobernaciones, de un trabajo mancomunado entre distintas instancias de gobierno. Al final, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Fíjate tú, el ILTT es el organismo nacional, ¿cierto? Pero cada municipio y cada alcaldía tiene su competencia en cuanto a su seguridad vial. Debería ser cada alcaldía y cada municipio que se encargue de hacer capacitaciones, por lo menos en un tiempo yo lo hice. Motorizados de petares vamos a capacitación, ¿entiendes? Y se van, por lo menos cada tres meses, se van a capacitación. Eso lo tienen que organizar los municipios y las alcaldías, ¿ok? Para salvar vidas. Si no se hace, esto va a ser una locura, y se acordarán de mí que se lo estoy diciendo, porque estamos llegando al 2012, cuando morían casi siete motorizados diarios en Venezuela. Impresionante. Bueno, nos quedan dos minutos, Lilian. Conversamos, amigos, con Lilian Romero, fundadora y directora de Aso Tránsito. Estamos hablando acerca de la necesidad de leyes claras para los motorizados. Producto de la imprudencia, de la inconsciencia al manejar, al conducir de estos motorizados, muchas veces terminan ellos, bueno, hasta fatalmente, terminan ellos en la vía, ¿no? Fallecidos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el conductor del carro que se los lleva por delante sin querer, por el famoso zigzagueo, cito textualmente, pues, tus propias palabras, Lilian, de estos motorizados? ¿Quién ampara al conductor de un automóvil que sin querer, por la imprudencia de uno de estos motorizados, sin querer, pues, termina matándolo? ¿Quién se va a... No hay nadie que lo ampare. La única forma, que por eso es que es importante la educación vial, que se ampare ese conductor y que conozca qué debe hacer. Primero, no se debe dar a la fuga. Primero, cuando tú te das a la fuga, se va a presumir que tuviste la intención o fuiste el que ocasionaste el daño. Yo sé que por nervio la gente lo hace, pero no debe hacerlo. Debe prestar auxilio, ¿ok? No debe mover el vehículo. Y importante, que la mayoría de la gente no sabe, tomen fotos y graben el daño del vehículo. Por el daño del vehículo y el daño de la moto, la desinformación que ocurra cuando hay una colisión con un motorizado, se puede sacar tranquilamente por medio de un perito quien tuvo la culpa y quien no tuvo la culpa. Lo que pasa es que caemos en desesperación porque ciertamente un vehículo puede hacerle daño, mucho daño a una persona, pero no todo el tiempo el vehículo tiene la culpa porque ellos manejan en zigzag. Así es. Tienen que saber cómo actuar. Tienen que saber cómo levantar. No, es que salen de donde uno menos se los imagina. Uno y otro, ¿no? Porque también, bueno, el motorizado, a lo mejor en un motor determinado también no es el responsable, sino es el vehículo también, ¿no? O sea, hay que saber cómo actuar en esas situaciones y no caer en pánico. No quedan apenas segundos, Lila. Nos decías que en el año 2012 la estadística daba que morían siete motorizados diarios. ¿En este momento tienes el dato? ¿De cuál es la situación hoy en día? ¿Qué me preguntaste? No, la estadística. ¿Cuántos motorizados mueren hoy en día o reciben lesiones? Nosotros, porque acuérdate que no manejamos estadísticas. Desde el 2012 en Venezuela no se manejan estadísticas, que es muy importante para poder atacar el problema que está pasando, cuáles son los accidentes de tránsito. Pero ahorita, nosotros como asociación tenemos tres víctimas diarias muertes fallecidas en el pavimento. No estamos contando los que mueren en el hospital o los que quedan con algún tipo de... O sea, los que mueren en el acto, los que mueren a consecuencia del accidente, no se sabe. Nosotros ahorita estamos sacando una cuenta de tres y sube los fines de semana de cuatro o cinco muertos en el pavimento. ¿Y esa estadística no se tiene por qué? ¿Por qué? ¿Porque el tránsito no se las facilita? No las tienen. Eso se acabó. O no las hacen, tampoco. No llevan el registro. No, porque eso es una coordinación completa que se hacía. Y lo hacía, me acuerdo, que el Ministerio de Salud trabajaba por medio de las actas de función y decía cuántas personas murieron en el pavimento. Eso es muy importante porque te decía, mira, este murió por colisión, este murió por arrollamiento, este murió por zigzajear. Entonces tú dices, ah, bueno, ahí sacas una conclusión que cuál es la seguridad que voy a dar ahorita. O el accidente se produjo por imprudencia o por malas condiciones de la vía o porque el ambiente estaba lluvioso, etc. La mayoría dice por imprudencia. Por imprudencia. Los jóvenes por imprudencia porque no saben, no respetan las señales de tránsito. Gracias, Lilian. Gracias, Lilian Romero, fundadora y directora de Aso Tránsito. Nos vamos a la pausa, amigos, y regresamos con El Mundo Según. Hoy con un gran invitado, nosotros, sino John Paul Rodríguez, biólogo. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias por ver el video